El Ministerio de Cultura y Deportes, según acuerdo ministerial número 57-88, de fecha 24 de noviembre de 1988, confiere el Premio Nacional de Literatura Migral de Asturias 2019 al escritor Luis Eduardo I, por su vocación sostenida de organizar un mundo de su propia vida alrededor de la escritura. Fue pocos meses después de esos acontecimientos que Luis Eduardo Rivera, un muchacho que había pasado su infancia y adolescencia en la ciudad de Antigua Guatemala, decidió encerrarse en su cuarto a escribir una novela. Luis Eduardo Rivera se convierte en un exponente de la lengua, con un manejo sobresaliente del español, lo cual permite que sus letras sean digeridas de manera agradable y apacible.